No hay nada más rico durante el verano que tirarse a la piscina y disfrutar del sol en familia. En el marco del programa Chile Celebra el Verano, adultos mayores pueden disfrutar de un día de piscina gratis junto a sus familias. La forma de adquirir el beneficio es sencilla. El paso va a estar abierto desde el día de hoy hasta el día 15 de marzo. Los adultos mayores que son beneficiarios de los programas de Sanama se pueden acercar a nuestra oficina. Vamos a hacer una inscripción y les vamos asignando el día para que puedan venir junto a sus hijos, sus nietos, sobrinos, parientes que tengan. Lo importante es que vengan a disfrutar de este espacio de recreación pero en un entorno familiar. El programa busca fortalecer el envejecimiento activo y además se extenderá convenio de colaboración entre IND y Senama para que los mayores continúen ingresando gratis a la piscina fiscal de Talca. Acá se realizan varios programas como por ejemplo escuelas integrales deportivas, natación para los chiquitos, clases de zumba en deporte social para las mujeres. Y ahora firmar este convenio con el Senama significa decirle a nuestros adultos mayores, bienvenidos. La presidenta está contenta de abrir un programa que se realiza en este recinto maravilloso que es que nuestros adultos mayores puedan venir con sus nietos, con sus hijos a compartir una tarde familiar. La señora Zunilda disfruta de la piscina y agradece esta iniciativa de gobierno que se desarrolla durante el verano, sobre todo cuando las temperaturas están sobre los 30 grados. Es bien extraordinaria, como te decía, es extraordinaria para nosotros que nuestras pensiones son exigües, entonces no tenemos la posibilidad de salir a otro lado, venir con los niños para acá, es bueno antes que estén metidos en la tecnología en la casa y para uno también, bueno salir de la casa. ¿Con quién vino hoy día acá a la piscina? Con la nieta, ya que andamos con la Rocío que le da vergüenza meterse al agua. No hay motivos para quedarse en casa y depender de la tecnología, sino más bien es un buen momento para disfrutar de un día de piscina en el que los adultos mayores vuelven a ser los reyes de la casa. ¡Gracias!